La partida en la quinta del programa, la alargada es bastante pareja, viene Glass Surprise por la parte exterior de la cancha, dominar la carrera, Notification, el segundo, Grancito, el tercero, Little Mariana, corre en el cuarto, en el quinto anda Mi Mostacilla, luego está quedándose en el último lugar la número 7, la llego a Princesa Delta, el 4, la llego a Princesa Maco, ha pasado a dominar la carrera, Princesa Maco está en la punta, mientras tanto ataca Mi Mostacilla para el segundo, Notification está en el tercero, Little Mariana corre en el cuarto, luego Grancito por la parte interior, detrás corre Glass Surprise y se quedó en el último lugar el 7, la llego a Princesa Delta, el 4 está dominando, Princesa Maco a la carga viene Mi Mostacilla y Notification por la parte interior, cuando entran en la recta final en la quinta del programa, despegó la número 4, la llego a Princesa Maco, está en la punta, atrás está 4, 5, Cuerpos Notification en el segundo lugar, viene mejorando Grancito por dentro para el tercero, y en el cuarto lugar Little Mariana, pero el 4 la llego a Princesa Maco, la pupila de Eliezer Gómez, no puede perder la quinta del programa, muy fácil, el 4, Princesa Maco, ganó Princesa Maco número 4, segunda Grancito, tercero Notification, cuarta Little Mariana, quinta pareadas allí, y la llego a Mi Mostacilla con Princesa Delta, y última llega Glass Surprise, ahí está el 4, la llego a Princesa Maco, se les vino prácticamente de punta a punta, la pupila de Eliezer Gómez,